hola hola qué tal están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal y espero que disfruten del vídeo el azul se ha coronado como el color de moda de esta temporada y al igual que los tonos metalizados el azul royal es uno de los tonos estrella de este 2024 y por esta razón te dejo estas lindas combinaciones en color azul royal para que los uses y seas el centro de atracción y Gracias por ver el video. Desde la antigüedad, el azul royal era el más usado por excelencia en la realeza europea y se utilizaba en sus orígenes para describir un tono de azul intenso y vibrante, y con el paso del tiempo ha conseguido mantener su imagen de elegancia y sofisticación. Gracias por ver el video. 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 Y si no sabes con qué tonalidades puedes combinar el azul royal, va muy bien con prendas en colores como blanco, negro, gris, marrón o café, verde, beige o azul marino, entre otros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.